El equipo capitalino ya no tiene posibilidades matemáticas de jugar los playoffs del ascenso nacional, así que el próximo año se mantendrá en la segunda categoría. A falta de una fecha para que se acabe la segunda categoría de Pichincha, el Deportivo Quito se quedó sin posibilidades matemáticas de poder clasificar y en su último partido disputado el sábado 12 de agosto, la Águeda empató 2-2 ante Juventud y se quedó con 22 puntos en la tabla del grupo A. Por lo tanto, los chullas no podrán ubicarse entre los tres primeros puestos que jugarán los playoffs provisionales y de dónde saldrán los clasificados a los playoffs nacionales. Deportivo Quito debería tener 25 puntos según sus resultados obtenidos, pero el club fue sancionado con tres unidades menos por deudas pendientes. Por su parte, Tumbaco, AB25 y De Encarnado se aseguraron los dos primeros puestos del grupo, mientras que Juventud, Sandino y Deportivo Meridiano pelearán por el tercer lugar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son fans de Deportivo Quito? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.